Bueno, pues estamos en esta gran final de la Liga Nacional, en este caso hoy la Liga Masculina desde aquí, desde Málaga, y vamos a pasar con nuestros primeros ganadores. Hoy no podemos hacer directos, pero os lo vamos a pasar para que todos lo tengáis y veáis su cara y que ellos os cuenten cómo se han sentido en este campeonato. Tenemos a nuestros primeros campeones, que son los de la categoría Junior. Chicos, veniros para acá. Chicos, colocaros. Bueno, a ver, tenemos a nuestros campeones, categoría Junior. Bueno, empezamos por aquí, yo empiezo en orden, ¿eh? Bueno, a ver, os presentáis y bueno, ya me vais contando. Buenas, yo soy Salador Albuena, soy subcampeón de la Liga Nacional y bueno, las sensaciones en esta también han sido buenas, aunque con la dificultad de la mascarilla, de la hora de expresarnos, en verdad, bien. Oye, ¿a quién le quieres dedicar esta plata? Se lo dedico a todo el mundo que me apoya y en especial a mi amigo Max. Bueno, vamos con nuestro campeón, vamos a ver. Yo soy Óscar García Cuadrado, que he quedado campeón en esta fase final de la Liga. Bueno, las sensaciones del tatami son bastante bien. Sí es verdad que con la mascarilla también es difícil, pero bueno, nos vamos acostumbrando cada vez más en los entrenamientos y bastante bien. ¿Alguna dedicatoria? Pues sobre todo a mi familia, que están en casa, que no han podido venir y a todo el mundo que me ha apoyado. Vamos con los bronces. Bueno, yo soy Iván Rubio, tercero en la final de la Liga Nacional y nada, me he encontrado bastante bien en el tatami. Es verdad que la mascarilla dificulta un poco, pero bueno, poco a poco. Y nada, ya iremos mejorando y para los próximos objetivos. Fenomenal. ¿Le quieres dedicar a alguien esto, el bronce este? Bueno, a mi familia, a todos los que me han apoyado y a mis entrenadores que han estado conmigo día a día. Fenomenal. Oye, chicos, hablarnos alto, que aquí con el ruido, ¿vale? Si no, nos van a escuchar en casa. Hola, soy Alejandro Catalán, que es tercero de la Liga. Las sensaciones del tatami fueron muy buenas. Con la mascarilla siempre he bajado un poco, pero en general muy bien. Y se lo dedico a mis padres, que siempre me apoyan. A Juan y, por supuesto, a Manuel Capetillo, que sin él nada sería posible. Muy bien. Oye, enhorabuena a todos, chicos. Muchas gracias. Vamos con nuestra siguiente categoría, que tenemos aquí, a nuestros campeones de la categoría sub-21. Vamos, chicos. ¿Qué pasa? ¿Os da más miedo esto que hacer cata? Vamos allá. Bueno, a ver, tenemos a nuestro primer bronce. Sí, he quedado tercero. Es la primera vez que he sacado una medalla nacional. Y, bueno, mucha emoción. Quiero dedicarlo a mis padres y, bueno, a toda mi familia, a mis amigos y a mi entrenador Pablo, que ha estado hoy muy pendiente. Y a mi entrenador de Burgos, que llevo mucho tiempo sin verle. Escúchame, pero en casa te conocen, pero te va a haber mucha más gente. No has dicho tu nombre ni te has presentado ni nada. Es verdad. Daniel Núñez. Daniel Núñez. Bueno, Daniel, vamos a ver con nuestro siguiente bronce. Buenas. Bueno, yo soy Jordi Valdivia, vengo de la aceleración catalana. Y, bueno, hoy he sacado el bronce en esta fase final de la Liga Nacional. Muy contento, muy orgulloso, porque es una medalla que se me resistía en cata. Tanto en las ligas pasadas perdí el bronce. Y era una espinita que, bueno, que hoy me he podido sacar. Y, bueno, como he dicho, muy contento. Y, bueno, me gustaría dedicar esta medalla, como no, a mis compañeros y amigos de gimnasio. A mi maestro, que está siempre apoyándome, no solo a mí, sino a todos. A mi familia, como no. Y, bueno, le gustaría dedicar en especial la medalla a mi seleccionador de catas de la federación, a Igor. Que, lamentablemente, ya no está con nosotros y que va dedicada para él. Bueno, pues nosotros le mandamos a Igor también un beso muy fuerte, que seguro que está súper orgulloso de ti. Bueno, vamos con nuestro medallista. Buenas, pues soy Raúl Martín. El medallista de oro de esta final de la liga. Y, bueno, muy contento porque hace dos semanas, una semana, pues fue la final. O sea, fue el Campeonato de España. Y, bueno, tenía una espinita. Me llevé la medalla de plata. Y, pues, bueno, este oro va dedicado a toda mi familia, a mis amigos que todos me apoyan. Y, en especial, pues a mi padre, que siempre está ahí conmigo a pie de cañón. Bueno, pues un beso para tu padre. Y vamos con nuestro subcampeón. Hola, soy Eduardo Basso. Vengo de Canarias, del gimnasio Sur y Dé. Y la verdad es que estoy muy contento porque esta es mi primera final. Y espero que sea la primera de muchas. Y se lo dedico a mi gimnasio, a mi familia y a mis amigos. ¿Peleas también? Sí. ¿Y cómo vamos con el peso? Muy bien. Bueno, pues mucha suerte también, ¿vale? Gracias, chicos. Bueno, pues vamos con esta segunda entrega de medallas de los más pequeñitos de la casa. Y vamos a empezar en estas entrevistas con nuestros Benjamines, la categoría más pequeñitos. Tienen 6 y 7 años. Vamos con ellos. A ver, los tenemos aquí despistados. A ver, ¿tú cómo te llamas? Leo Martínez Carrasco. ¿Cómo? Leo Martínez Carrasco. Leo, ¿cómo has quedado? Segundo. ¿Segundo has quedado? ¿Estás contento? Sí. ¿Y a quién se lo quieres dedicar? A mi familia entera. ¿A toda la familia? Qué bien, muy bien. Bueno, vamos a ver aquí con... ¿Tú cómo has quedado? Tercero. Tercero. ¿Y cómo te llamas? Jane. ¡Oh! Oye, qué nombre más bonito tienes. Y más difícil de pronunciar, ¿eh? Sí. Oye, ¿y a quién le quieres dedicar esta medalla? A toda mi familia... Hablanos alto, hablanos alto. A toda mi familia y a mi hermano. Y a tu hermana, qué bien. Bueno, hermano. A tu hermano, vale. Es que con esto que están aquí tantos ruidos no te creas que te doy muy bien. Bueno, vamos con nuestro campeón. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Héctor. Oye, Héctor. ¿Tú qué has ganado? ¿Esto qué es? A ver. He ganado la medalla de oro. ¿De qué? De la Liga Nacional. Toma ya, enseña la medalla de oro a la cámara. Mira, mira. Toma ya. Oye, ¿y estás contento? Sí. ¿Y a quién se le quieres dedicar? A mi familia y a mi sensei. ¿Y cómo se llama tu sensei? Francisco. Pues para Francisco, tírale un beso a Francisco. Ahí está. A ver, vamos a ir con nuestro bronce. Mira, me tengo que poner casi de rodillas porque estoy pequeñito. ¿Cómo te llamas? Jaime. Jaime, ¿cuántos años tienes? Seis. Oye, ¿y qué cata has hecho? Pues Jaiyan Goddard. Pues la habrás hecho fenomenal porque te has ganado una medalla, ¿eh? Sí. Oye, ¿y a quién le quieres dedicar esta medalla? Pues a todos los que me quieren. ¿Y cuántos son los que te quieren? Pues muchos. ¿Por lo menos mil? Sí. Bueno, pues mándalos un beso a todos. Bueno, chicos, ahora veniros aquí los cuatro. Oye, tirar un beso a la cámara a todos. A la cámara. Muy bien, chicos. Vamos a ver con nuestra siguiente categoría. Y ya tenemos aquí a nuestra siguiente categoría, que son la categoría Alevín, que tienen ocho y nueve años. Esta categoría Alevín acaban de recoger sus medallas y vamos a ver qué nos cuentan, a ver a quién quieren dedicar estas medallas. Vamos allá. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Pablo Ayer. Pablo, oye, ¿cómo has quedado? Tercero. Tercero. Jolín, ¿estás contento? Sí, mucho. ¿Y a quién le quieres dedicar la medalla? A mi profe Susana y Tania y a todos mis amigos. Pues para todos tus amigos, un besote. Oye, y a ver a quién tenemos aquí. Tenemos a otro tercero. ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Tiago Leal. Hablarnos alto, que si no, no nos oyen en casa, ¿eh? Yo soy Tiago Leal. Oye, Santiago, ¿estás contento? Sí. ¿Te lo has pasado bien en este campeonato? Sí. Bueno, ¿y a quién le quieres dedicar esta medalla? Se la quiero dedicar a mi madre. A tu madre. ¿Cómo se llama tu madre? Ana. Ana, dínalo un beso a Ana. Ahí está. Bueno, vamos con el campeonísimo. A ver este campeón, ¿cómo se llama? Hugo González. Oye, Hugo, ¿ya lo ganas todo o qué pasa aquí? No, no todo. Todavía no, pero lo ganarás, ¿no? Sí. Eso esperemos. Bueno, oye, ¿y estás contento? Sí. ¿Sí? ¿A quién le quieres dedicar la medalla? A mis tíos, a mis primos, bueno, en especial a toda la familia y a mis padres. Pues nada, para los tíos, los primos y los papás, un beso fuerte. Muy bien. Y vamos con nuestro subcampeón. ¿Cómo te llamas? Ian Álvarez. Uy, no te oigo nada. Ian Álvarez. Ian. Ian es que está afónico, ¿eh? Ya me lo ha dicho antes, que él está afónico perdido, porque ha gritado mucho los kiays, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues no le vamos a hacer hablar mucho, solo le vamos a preguntar a quién le va a dedicar esta medalla. A mis padres, mi hermana, a mis abuelos y mi sensei. Pues a casi nadie, menos mal que estás afónico, si no, a todo el cole, ¿eh? Bueno, chicos, pues los cuatro, tirarle un beso a la cámara, para toda la familia. Muy bien. Muy bien. Y ya tenemos aquí a nuestros siguientes medallistas de la categoría infantil. Bueno, ellos acaban de recoger su medalla y están como locos, así que vamos a ver qué nos cuentan. Chicos, hola, ¿cómo te llamas? Elisei Yegudin. Oye, ¿estás contento? Sí. ¿Sí? ¿Qué cata has hecho? Can Cusó. ¿Can Cusó? Muy difícil ese cata, ¿no? Sí. Sí. ¿Y a quién le quieres dedicar esta medalla? A mi padre y a mi madre y a mi sensei, que me da mucho apoyo, y a Ale. Muy bien. Pues a hablarme alto, que si no, no nos oyen en casa, ¿vale? Bueno, vamos a ver con nuestro siguiente bronce, medallista de bronce. ¿Cómo te llaman? José Ángel León. ¿Cómo? José Ángel León. José Ángel. Oye, ¿estás contento? Hombre, sí. Súper contento, ¿no? Sí. ¿Te lo esperabas o no? No. ¿No te lo esperabas? No me digas. Entonces estás súper contento. Sí, la verdad que sí. Oye, ¿y a quién le quieres dedicar esta medalla? A mi familia y a mis entrenadores. ¿Y cómo se llaman? París, Pablo. Pues mándales un beso. A París y a Javi. Así, hombre. A Pablo. A Pablo, a Pablo. Venga, pues mándales un beso. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos allá con nuestro campeón de la categoría. ¿Cómo te llamas? David Gómez. David. Oye, enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal? ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te lo esperabas o no? No. ¿No te lo esperabas? ¿Y cómo habías quedado en la liga anterior? Había quedado tercero. Ah, entonces ha sido una sorpresa, ¿eh? Bueno, enhorabuena. ¿A quién le quieres dedicar? A mi familia, a mis abuelos y a mis amigos. Bueno, pues para los abuelos, ¿cómo se llaman los abuelos? Eh, José María y Consuelo, y Consuelo y Manolo. Pues tírales un beso, a las dos consuelos. Bueno, vamos allá con nuestro medallista de plata, el subcampeón. Qué bien que seas más alto porque así ya me puedo estirar, ¿eh? ¿Cómo te llaman? David Pankov Tedesco. Oye, David, enhorabuena, ¿eh? Gracias. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? Mucho. Bueno. Oye, ¿qué catas has hecho en la final? Cancuso. ¿Y qué tal? Bien, ¿no? ¿Te has encontrado bien? Sí, muy bien. ¿Y a qué le quieres dedicar este premio? A mi padre, a mi hermana, a mi madre y sobre todo a mi club. ¿Y a tu club? Sí. Vale, pues tíralos un beso para todos los del club y para la familia. Muy bien. Chicos, a ver, los cuatro aquí a cámara, tirarle un beso a la cámara a los cuatro. Venga. Ahí está, muy bien. Y aquí estamos ya con nuestros nuevos finalistas, en este caso, de la categoría juvenil. Ellos ya tienen 12 y 13 años, son todos unos expertos, vaya. Vamos a ver qué nos cuentan y a ver cómo se han sentido en este campeonato. Hola, ¿cómo te llamas? Usama. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Contento o qué? A ver, cuéntame. Estoy muy contento por mi medalla. Sí. Oye, ¿y te lo esperabas? Sí. ¿Has entrenado mucho? Sí. Un montón, ¿no? Bueno, ¿y a quién se lo dedicas? Eh, se lo quiero dedicar a Igor, que fue un entrenador mío que murió. Muy bien. Pues nada, tirarle un beso a Igor. Muy bien. Vamos a ver nuestro siguiente medallista de bronce. ¿Cómo te llamas? Yerick. Yerick. Oye, ¿estás contento? Sí. Oye, ¿qué cata has hecho para el bronce? Para el bronce he hecho chatonjera. Vaya pedazo de cata, ¿eh? Guau. Oye, ¿y a qué le quieres dedicar este bronce? Eh, a mi entrenador y a mi familia. Muy bien. Y a mi familia. Ahí está. Vamos allá con nuestro supercampeón, que se llama... Izan. Izan. Hola, Izan. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Estás contento? Mucho, mucho. Sí. Oye, tú ya te he entrevistado yo a ti. Tú eres un profesional ya de esto, ¿no? Sí, en la liga también quedé primero y me entrevistaste tú también. Jolín, o sea, que tú ya vienes con la lección aprendida. Bueno, ¿y a esta medalla quién se la vas a dedicar? A mi familia y a mi club. Bueno, pues tirales un beso a la familia y a tu club. Muy bien, enhorabuena. Y vamos con nuestro subcampeón. ¿Cómo te llamas? Maxwell. Max? Well. Ah, Maxwell. Es que entre las mascarillas y el ruido... Bueno, Maxwell, ¿estás contento? Sí, mucho. ¿Cómo te has sentido en el campeonato? Un poco nervioso, pero bien. ¿Has estado nervioso? ¿Y qué has hecho en el cata de la final? Un sub. Un sub. Vaya, qué difícil. Bueno, ¿a quién le dedicas la plata? A mi club y a mi familia. ¿A alguien especial de la familia o no? No. ¿A todos? Pues tíralos un beso. Bueno, chicos, pues vamos los cuatro a tirarle un beso a la cámara para los familiares. Muy bien. Enhorabuena. Bueno, pues ahora ya sí que estamos con las modalidades de cumité. Desde aquí, desde Málaga, desde la Liga Nacional. Y tenemos ya a nuestros primeros finalistas, que son los cadetes de menos de 63 kilos. Así que vamos a conocerlos a ver qué les está pareciendo esta final. Bueno, estamos con... Samoran, Shot Cabello. Cuenta, cuenta, cuenta. Nada, pues tenía ganas de venir aquí a este campeonato, ya que se celebra donde yo entreno. Y pues me ha encantado hacer un campeonato aquí. Ojalá se celebre muchos más aquí. Bueno, oye, ¿a quién le dedicamos esa plata? Pues esta plata, sobre todo, va para mi familia, para mis amigos y para todos los que están detrás de la pantalla viéndome, que por desgracia no se puede estar viendo en persona. Bueno, pues para ellos. Vamos allá con nuestro campeón. Miguel Piri Ferrer. A ver, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de Madrid. Represento al CAM. Pero yo estoy aquí solo porque he estado trabajando duro y he tenido muchas lesiones y me apetecía venir aquí a disfrutar del momento, que es lo importante. ¿Te ha puesto complicada la final? Sí, sí, ha sido muy complicada la final. Aquí mi amigo... Bueno, mucho nivel. Bueno, ¿a quién le dedicas esta medalla? Pues a todos los que están afuera, que no pueden entrar al pabellón, sobre todo a mi familia y poco más. Muy bien, gracias. Vamos allá con nuestros bronces. A ver, tenemos por aquí... A Ibrahim Amartos. Y bueno, la verdad es que yo quiero decir que es un bronce, un campeonato complicado, aunque me gustaría poder ganar más, pero bueno. Y la verdad es que esta medalla se ha quedado dedicada a mi abuela, que está pasando ahora una etapa dura, pero siempre se puede dar un gran apoyo para mí. Oye, pues a la abuelita mándala un súper beso, por Dios, ¿eh? Un beso a mi gran abuela Paulita. Vamos allá con nuestro segundo bronce. Sí, yo soy Sergi Bresó, bueno... Háblanos al todo. Soy Sergi Bresó, esta temporada ha sido un poco atípica por el tema del coronavirus y tal, y bueno, espero que a la próxima venga con más medallas y se lo digo a toda mi familia y a la gente que quiero. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Hacer un así o un algo a la cámara, todos, venga. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues vamos allá con la siguiente categoría, que son los cadetes de más de 70 kilos, que acaban de terminar y acaban de recibir su medalla. Vamos a ver qué nos cuentan. Chicos, hola, ¿cómo te llamas? Álvaro Bajo. Y he quedado segundo y se lo quiero dedicar a mis padres y a todos los compañeros del club. Bueno, oye, ¿cómo te has sentido? Bien, han salido las cosas y muy buen componato. Bueno, enhorabuena. Vamos allá con nuestro campeón. Sí. Hola, yo me llamo Daniel Meneza Albor y nada, vengo de Asturias y he quedado primero y nada, y quiero dedicarlo a todo, sobre todo al gimnasio, que es donde lo he hecho todo y donde lo he logrado gracias a ello. ¿En Asturias habláis así de bajito o eres tú? No, soy yo, sí. Bueno, pues nada, enhorabuena, gracias. Vamos allá, desde Madrid. Sí, yo he quedado tercero y muy contento con la competición, me han salido muchas cosas y, no sé, muy contento. Bueno, oye, como no se presenta él, le presento yo, es Antonio Torres, es que le conozco, por eso le presento, porque como él no lo dice, oye, ¿y a quién le vas a dedicar esta medalla? Pues a mi profe, que se ha esforzado mucho para que yo pueda ganar campeonatos y, bueno, a esta vez queda tercero para ganar combates, que se esfuerza mucho conmigo. ¿Y tu profe es? Miguel Ángel. Hombre, Miguel, que también te mando yo un beso, ¿eh? Que lo sepas. Sí. Pues para Miguel, vamos allá con nuestro tercer clasificado. Me llamo Alberto Santos, vengo de Madrid y le quiero dedicar a mi maestro, que se llama Pedro, que ha sido él el que me entrena todos los días. Y gracias a él, pues, he podido conseguir el tercer puesto. Bueno, ¿estás contento? Sí, y además cada año, pues, cuesta más ganarle, pues, porque cada vez son mejores. Efectivamente, pero tú también, ¿no? Claro, claro. Bueno, chicos, pues, enhorabuena a todos, hacerle un algo a la cámara, lo que queráis. Ahí está. Gracias, chicos. Bueno, pues aquí tenemos a los siguientes, que son los siguientes medallistas, que son la categoría cadete más de 70 kilos. Espero no ponerles ni quitarles kilos, porque son tantos, pero son, vamos, impresionantes. Así que vamos a verlos. Hola, ¿cómo te llamas? Jorge Molina. Jorge, enhorabuena. Plata, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Estás contento? Sí, muy contento, porque sí. Oro era muy difícil, porque en la categoría tenemos a Alejandro, que, bueno, es muy bueno. Y, bueno, es muy contento de quedar segundo. Sí, muy contento. ¿A quién se lo quieres dedicar? Pues a mi entrenador, que no ha podido venir, porque ha tenido un hijo hace poco, y, bueno, se ha quedado allí en Madrid. Y a mi familia, amigos que han estado viéndome ahí por YouTube. Y, bueno, un abrazo para ellos. Bueno, pues enhorabuena al profe por ese bebé, ¿eh? Bueno, vamos allá. Es que es muy cansino este chico. O sea, ya nos va a quitar el puesto en la cámara y todo, porque Alejandro... O sea, bueno, preséntate. Bueno, yo soy Alejandro Jiménez y, pues ya está, seguimos aquí compitiendo, dando el máximo, ¿no? Y, pues nada, campeonato a campeonato, es así. Campeonato a campeonato, que te vas colgando el oro, vaya. Sí, bueno, entramos para eso, ¿no? Yo creo que es el objetivo y, bueno, acaba el año muy bien y a seguir el año que viene. Bueno, ¿haces catas? Ya he hecho catas, sí. Bronce, he hecho bronce. O sea, que son la categoría que me ha faltado por entrevistar, porque os habéis largado rapidísimo, ¿no? Puede ser, puede ser, sí, se han ido. Me ha quedado entrevistado de catas y de dominio. Vale. Enhorabuena, ¿a quién se lo quieres dedicar? Pues me gustaría dedicárselo a un compañero nuestro del club, Antonio López, que ha tenido problemillas estos últimos meses y me gustaría dedicárselo a él. Un abrazo, Antonio. Pues Antonio, un abrazo de parte de todos. Vamos allá con nuestros bronce, a ver, ¿cómo te llamas? Soy Daniel Iván. Bueno, Daniel, ¿de dónde vienes tú? De Madrid. Bueno, ¿estás contento? Sí. Sí. Oye, ¿y cómo te has encontrado en este campeonato? Bien. ¿Eres de pocas palabras? Sí. Ya lo estamos viendo. Bueno, por lo menos se lo dedicaremos a alguien, ¿no? Sí, se lo dedico a mis padres y a todos los que me están viendo ahora mismo. Vale, ¿y cómo se llaman tus padres? Flory y Emi. Pues para Flory, que está por aquí atrás, que la estoy viendo, que te lo dedica. Enhorabuena. Gracias. Vamos allá con nuestro siguiente. Vamos a ver, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Rubén Arenas. Bueno, oye Rubén, yo no te voy a decir ya a quién se lo dedicas, porque si no se lo dedicas tú, se lo voy a dedicar yo, ¿eh? ¿A quién? A mis padres y en especial a mi hermano Pablo. ¿Y cómo se llaman tus padres y tu hermano? Ángel, Dulce y mi hermano Pablo. Bueno, familia Arenas, que yo os mando también un beso, que lo sepáis. Oye, ¿cómo te has encontrado, Rubén? Muy bien, la verdad. ¿Sí? Sí, sí, muy bien. ¿Estás contento? Muy contento. ¿Te lo esperabas? Bueno, depende. Es que todo es muy aleatorio, los campeonatos. Oye, doy fe que este chico, cuando no está la cámara delante, habla más, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Rubén, que enhorabuena, ¿vale? Chicos, enhorabuena a todos. Venga, a hacerle un algo a la cámara. Bueno, pues ya pasamos a la categoría junior. Estamos con el pesito más bajo de categoría junior, que son menos de 55 kilos, si no me equivoco. Espero no quitarles kilos ni ponérselos, ¿eh? Bueno, pues vamos allá con ellos, a ver qué nos cuentan. Hola, ¿cómo te llamas? Julian Triay. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Pues muy bien, la verdad. Muy a gusto. Y, pues bueno, he disfrutado mucho también el campeonato este. Sí, ¿de dónde vienes tú? De Baleares, de Menorca. Bueno, pues oye, vaya menudo viajecito. Te has pegado, ¿no? Que sí, muy largo. Bueno, ¿a quién se te ha dedicado? Sobre todo a mi padre, que es mi coach, aparte. Y todos los que me rodean. Y, pues nada, a mis compañeros también, que están por aquí, aquí por algo. Bueno, enhorabuena. Gracias, muchachos. Vamos allá con nuestro campeón. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿qué? Alejandro Mansilla Pérez. Muy bien. Alejandro, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Granada, mi tierra. ¿De Granada? Sí, de Granada. O sea, ¿de aquí al lado? Bueno, de Granada, sí. ¿Estás contento? Muchísimo, vamos. ¿Te lo esperabas o no? Bueno, he trabajado muy duro. No venía con expectativas de, venga, voy a ganar, me lo voy a comer a todos. A ver, sí, pero no está en mi mente. No sé si me explico. Perfectamente. Te explicas divinamente, vaya. Bueno, ¿a quién le quieres dedicar este premio? Se lo quiero dedicar a mis padres y mi hermano, que están viéndome desde casa. Os quiero mucho. A mis amigos fieles y a mi entrenadora y a mi club, que son los que están día a día entrenando conmigo, ayudándome a mejorar todos los días y muchas gracias, es que de verdad. Bueno, pues para ellos va, ¿vale? Vamos allá con nuestros bronces. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues hola, buenos días. Yo soy Alejandro García Gilbláquez, vengo de Madrid, de Alcorcón y pues estoy muy contento de estar aquí. Bueno, ¿de Alcorcón? ¿De dónde vienes? ¿De qué gimnasio? Del Club Seiken Do, de Fuenlabrada. Mándale a tu profe, a Óscar. Sí, la verdad que Óscar está ahí. Muchísimas gracias por hacer lo que hace cada día con nosotros. A mi padre, que siempre está apoyándome, a mi hermano. Y bueno, sobre todo se lo dedico a mi madre, que estará muy nerviosa desde casa. Y la mayor parte va para mi abuelo, que falleció este verano. Entonces, un beso por él. Bueno, pues para tu abuelo, un beso, ¿vale? Bueno, vamos allá a nuestro próximo brote. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Urko Primicia Velasco. Vengo de Navarra y muy contento de estar aquí, de haber participado. ¿Cómo te has encontrado en esta final? Bien, bien. Ando algo despistadillo, pero bueno, bien. ¿Despistado por qué? ¿El cambio del frío al calor o qué? Sí, la verdad que, bueno, se podría haber hecho más, pero bueno, sí, contento del resultado y bueno. ¿Se ha sacado una medalla? Sí. ¿Es importante? Seguimos sumando, sí. ¿A qué le dedicas? Pues se lo dedico a mi familia, a mi gimnasio, a la DACA y a mi hermano sobre todo, que es el que está siempre encima mía. Y a Genaro, a mi entrenador y a mi cuadrilla. Oye, pues tengo que decir que estos chicos, que han sido los más habladores y los más expresivos de todos de momento, así que les doy la enhorabuena y hacerle un ok a la cámara o algo para la familia que está allí. Bueno, y aquí tenemos a nuestros siguientes finalistas, que son los cadete de menos de 57 kilos. Bueno, acaban de recoger su medalla y vamos a ver qué nos cuentan de esta gran final que estamos emitiendo desde aquí, desde Málaga. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Tomás Manuel Fernández Aramillo, soy de Extremadura y muy contento por el trabajo realizado. Ah, bueno, pues ya me lo has dicho todo del tirón. Oye, ¿y a quién quieres dedicarle esa medalla? Porque veo que es medalla de plata. Sí, pues a mis entrenadores y a mi familia. Bueno, ¿alguien especial? No, no, no. ¿A todos, no? Bueno, muy bien. Pues vamos a ver con nuestro primer bronce. ¿Cómo te llamas? Víctor Feo. Soy de Asturias. De Asturias, bueno. Oye, ¿estás contento? Sí, mucho, la verdad. ¿Y te esperabas este bronce? Bueno, algo quería sacar, así que sí. Bueno, oye, ¿a quién le quieres dedicar la medalla? Pues a mis entrenadores lo primero, a mi hermana y a toda mi familia. Pues para ellos va, ¿vale? Vamos a ver con el campeón, bueno, ¿cómo te llamas? Ian Fernández. Bueno, ¿de dónde vienes? De La Rioja. De La Rioja, cuando estás contento, ¿no? Sí, muy contento. Bueno, oye, ¿ya ganaste la anterior o es el primer oro que sacas en la liga? No, sí, la segunda jornada también la gané. O sea, que ya estás acostumbrado, ¿no? Bueno, ¿y a quién le quieres dedicar la medalla? A mi entrenador Rodri por esa clavícula, que está fastidiado y eso. Bueno, para Rodri, Rodri, Rodri no, Rodri, recupérate pronto, ¿vale? Bueno, vamos allá con nuestra medalla de bronce, que se esconde la medalla, cuélgatela, por Dios, que te la vean en casa. Ahí está. A ver, ¿cómo te llamas? Rubén Molina. Rubén, ¿qué tal? ¿Estás contento? Sí, muy contento. ¿De dónde vienes tú? De Castilla-La Mancha. De Castilla-La Mancha. Bueno, ¿a quién le quieres dedicar esta medalla? A mi familia y en especial a nadie, la verdad. ¿A todos? Sí. Oye, pues muchas gracias a todos, enhorabuena y hacerle un signo a la cámara ahí, o un ok o un algo a la cámara para que os vean desde casa. Gracias, chicos. Vamos ya con nuestra categoría junior, en este caso de más de 76 kilos. Acaban de recibir su medalla y están aquí, pues muy contentos y ya descansando de este campeonato tan intenso. Vamos a conocerlos. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Samuel Molina. Samuel, ¿de dónde vienes? De Almagro, de un pueblo de Ciudad Real. De Ciudad Real. Bueno, oye, ¿has quedado plata? Sí. Bueno, ¿se la has puesto difícil la final o no? Bueno, ¿estás contento? Mucho. ¿Te esperabas entrar en la final o no? Pues es que con el nivel que hay, uno no se espera a dónde va a llegar. Entonces estoy contento por haber llegado a la final, estoy muy contento. ¿A quién quieres dedicárselo? Pues a todos mis compañeros y a mi entrenador, que es mi padre, y se lo quiero dedicar a él también. ¿Cómo se llama tu padre? Vicente Molina. Vicente, va a ti. Vamos allá con nuestro bronce. ¿Cómo te llamas? Me llamo Hugo Caballero. Bueno, oye, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Noves, un pueblo de allí de Toledo. ¿De Toledo? Sí. ¿Del Kidocan? Sí, del Kidocan. Bueno, oye, ¿te esperabas este bronce? Pues la verdad es que uno no se puede esperar nunca una medalla, porque hay algunos campeonatos que te pueden salir bien, otros mal, y el resultado tampoco es que sea un punto para decir a dónde voy, por ejemplo. Bueno, ¿a quién le quieres dedicar la medalla? Bueno, lo primero a mis padres, que sin mis padres no estaré aquí, eso es lo primero. Luego también a mi entrenador, por supuesto, porque ese que está allí todos los días animando, al equipo, al equipo, a todo Kidocan, y también a las personas, dedicarles esta medalla que lo están pasando más por el COVID. Pues desde aquí nosotros también se lo dedicamos, y a los padres, qué importantes son los padres, tú también se lo vas a dedicar a tus padres. Seguramente, sí. Claro, es nuestro campeón, ¿cómo te llamas? Antonio Sánchez. Antonio, ¿de dónde vienes? De un pueblo de Jaén, Mancharreal, de aquí de Andalucía. Bueno, otro de Jaén, qué rico el aceite de Jaén. Oye, estás contentísimo, ¿no? Mucho, mucho, sí. ¿Te lo esperabas? A ver, yo opino igual que mi compañero, nunca se espera una medalla, y hoy he quedado oro, y estoy muy contento por ello. Bueno, yo opino al revés que vosotros, yo creo que siempre tenéis que esperar una medalla, cuando no la conseguimos, mala suerte, pero hay que venir a por ella, ¿no? Sí, pero nunca se espera, siempre. Pues nada, entonces, ¿a tus padres y a quién? Bueno, y a todos mis amigos, que seguro que me estarán viendo, y a mi hermano. Pues para ellos va, ¿vale? Bueno, vamos con nuestro otro bronce. ¿Cómo te llamas? Pablo Martín González. ¿Cómo? Pablo, Pablo. Pablo, Pablo, ¿qué con las mascarillas no nos enteramos? Pablo, ¿estás contento? Pues sí, sí, la verdad. Oye, ¿de dónde vienes? Yo de Alfacar. ¿De? Alfacar. De un pueblo de Granada. De Granada. Bueno, pues ya hemos tenido un compañero tuyo por aquí de Granada hace un ratito, ¿no? Bueno, ¿estás contento? ¿Qué tal con la mascarilla? Oye, ¿esto de pelea? Bueno, un poquillo así más cansado, pero bien. ¿A quién se lo quieres dedicar? Pues a mi club y a mi familia. Seguimos teniendo ganas de hablar por aquí, ¿eh? Veo a los compis que tienen más ganas de hablar que tú, ¿eh? Así que, compis, hacerle una señal de ok a la cámara para mandárselo a los papis y a los familiares. Bueno, aquí tenemos esperando ya a nuestros campeones de la categoría sub-21 de menos de 67 kilos, ¿ves? No los pongo ni les quito kilos. Aunque les acabo de quitar años, pero kilos no, ¿eh? Bueno, chicos, a ver, tenemos aquí a nuestro campeón. ¿De dónde vienes? De Galicia. De Galicia. ¿Estás contento o...? Sí, bastante, sí. ¿Te esperabas? Bueno, venía con el objetivo de quedar campeón, pero bueno. ¿Te habías quedado campeón en la anterior? En alguna liga sí que quede campeón y así, pero bueno, no en todas. Oye, ¿y el próximo objetivo cuál va a ser? Pues a partir de ahora, senior, porque yo ya acabo la categoría sub-21, entonces solo me queda senior. ¿A quién se lo vas a dedicar? A ver. Pues a mi madre y a mi hermana y a mi entrenador. Óscar, yo te lo dedico a ti, ¿eh? Bueno, a Óscar también y a Ruth. Venga, vamos allá con nuestro subcampeón. Hola, Julen Tamayo. ¿De dónde vienes? Del País Vasco. Bueno, oye, ¿se lo has puesto difícil al final? Sí, bueno, aunque tengo aquí un hueso duro, ya pasa de categoría y bueno, uno menos, uno menos, sí, eso es. Uno menos. No, pero vienen fuertes los trabajos, o sea que seguiremos ahí trabajando y nada, aprovechar luego estos años y que todavía es el primer año de su-21 y todavía nos queda tres, o sea que a seguir dando del duro. Bueno, ¿a quién quieres dedicárselo? Nada, se lo dedico a mi madre, a mi padre, a mi hermana y a mis entrenadores, a Goba, a Desi, que han estado ahí siempre y han confiado mucho en mí. Pues para ellos va, ¿vale? Vale, vamos allá con nuestros bronces, a ver, ¿de dónde venimos? De Extremadura, de Pedro Rodríguez. ¿Y de dónde vienes de Extremadura? Sí. Bueno, ¿y dónde entrenas? En mi pueblo. ¿Cómo se llama tu pueblo? ¿Y qué era la Real? ¿Cómo se llama tu entrenador? Manuel Rasero se llama. Menudo entrenador de lujo tienes, ¿eh? La verdad es que sigo muchas facilidades que me da ahí para entrenar con él y con su hermano que también es muy grande también. También, también, también. Bueno, ¿a quién le vas a dedicar esta medalla? A mi padre, a mi hermana y a los dos entrenadores que son hermanos. Bueno, pues para ellos va, para los raseros, ¿eh? Casi nada, casi nada. Vamos allá, vamos con nuestro siguiente bronce. ¿De dónde vienes? De Sevilla. ¿Y te llamas? Jesús Prado. Jesús. Bueno, Jesús, ¿dónde entrenas tú? A ver. En el Club Zanchin, de Jesús Coronil. ¡Ay, de Jesús Coronil! Vaya, también tela, ¿eh? Tela, tela. Bueno. Oye, ¿cómo te has encontrado en esta final? Muy bien. No es mi peso. He subido de peso un poco sin quererlo y he peleado a tercero súper bien. ¿Has subido por el confinamiento? ¿Porque has comido demasiado o qué? Me subí, no, fue antes, fue antes del confinamiento, que no podía bajarlo y el confinamiento me hizo bajarlo. Pero bueno, mi peso es 60, pero muy contento de haber hecho una medalla en un peso que no es el mío. Pues enhorabuena, ¿eh? ¿A quién se lo dedicas? Pues a mi maestro Jesús Coronil, que ha hecho un esfuerzo con esto de la pandemia. Le está costando mucho y se los quiero agradecer a mi familia y, bueno, a mis compañeros de entrenamiento, ¿no? Que siempre están ahí. Bien, pues nada, para ellos, ¿vale? Chicos, decirle adiós a la cámara. ¿No le ha gustado aún? Bueno, me río porque ya no sé ni las categorías que tenemos. Así que aquí tenemos a los juniors de menos de 68 kilos, que están encantados de estar aquí y de estar en esta final aquí en Málaga. Y, bueno, pues coger una medalla cada uno, cada uno de su color, pero lo han hecho estupendamente bien. Así que vamos a ver qué nos cuentan. Hola, ¿cómo te llamas? Buenas, yo me llamo Donovan Paré Ortí y muy bien. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Granada, de un pueblecillo que se llama Loja. Pues oye, saluda a tu pueblo, ¿eh? Un saludo para Loja. A los pueblos hay que saludarles, ¿eh? Que luego nos conocen por la calle. Bueno, ¿estás contento? Sí, muy contento, la verdad. ¿Esperabas un bronce? No, la verdad es que no. Me he tocado una parte muy cargada, la parte de arriba de mi categoría y no, la verdad, no me lo esperaba, pero al final lo he conseguido, sí. Bueno, pues enhorabuena. ¿A quién quieres dedicárselo? Pues sobre todo a mi madre y a mi padre, que son los que más me apoyan, y a mi entrenadora, como a Diego y a Odulia. Y a mi hermano también. Pues Ale, para esa familia y esos entrenadores, vamos allá con nuestro siguiente bronce. ¿Cómo te llamas? Fernando Martínez. Bueno, ¿de dónde vienes? De Zaragoza. De Zaragoza. Bueno, oye, ¿tú cómo te has encontrado en este campeonato? Pues, la verdad, que bien. Con los anteriores un poco flojillos y ahora obteniendo un bronce, pues la verdad es que me he encontrado contento. Oye, ¿a quién se lo vas a dedicar? A mi padre, que pobre no ha podido venir por circunstancias que está un poco malo, y a mi entrenador y a mi club. Oye, pues a ese papi que se recupere súper rápido, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos con nuestro campeón, que se llama... Iván Gómez. Iván Gómez. Bueno, Iván, ¿de dónde vienes? De Madrid, del Club Kio de Karate Galán. Bueno, oye, ya han pasado unos pocos compis por aquí, ¿eh? Bueno, ¿estás contento? Sí, muy contento. Buenas sensaciones y a seguir. ¿Y qué es lo próximo? Este es el último de este año, y luego concentraciones que haga la española y campeonatos. Pues a seguir remando, ¿no? Bueno, ¿y a quién se lo dedicamos? Se lo dedico a mi familia y a mi club, que es como la segunda familia. Pues para tu familia y tu segunda familia. Vamos allá con este señor que viene de Lino. ¿Cómo te llamas? Roberto Fernández. Roberto. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Sí, con buena sensación. ¿Las sensaciones cómo han sido? ¿Te has notado a tope? Bien, bien, bien. Sí. ¿Y eres poco hablador? Bueno, un poco. Ya te veo, ¿eh? Ya te veo. Bueno, oye, ¿qué tal con la mascarilla pelea? Bien, bien, bien. Adaptándonos. Sí. Bueno. Oye, ¿a quién le vamos a dedicar esta medalla? Pues a mi club y a mi familia. Pues para tu club, Lino, un beso. Y para toda la familia, ¿vale? Bueno, chicos, un saludo a la cámara. Venga, pues vamos con nuestra categoría de menos de 84 kilos, sub 21, que están por aquí con un poco de prisa porque dicen que pelean esta tarde otra vez. Así que vamos a conocerlos rápidamente y que se vayan a comer y a entrenar de nuevo. Chicos, ¿cómo os llamáis? Yo, Gabriel. Gabriel, ¿qué más? Romero. Gabriel Romero. ¿De dónde viene Gabriel? De aquí de Málaga. De aquí de Málaga. De aquí de Málaga. Toma ya, qué suerte ganar en casa, ¿eh? Ya ves. ¿Eso sí es en público? Sí, sí. Bueno, bueno, ha estado bien. Bueno, oye, ¿a quién le quieres dedicar esta medalla? Pues principalmente a mi familia, a mis compañeros del club y a mis entrenadores. Pues para ellos va. Vamos rápido al siguiente que tenemos a nuestro subcampeón. Rodrigo Hernández Fermín. Rodrigo, ¿de dónde vienes? De Toledo, Castilla-La Mancha. De Toledo. Oye, ¿cómo te has encontrado en la final? Bueno, la verdad, bastante bien. Ha habido cosas que han fallado y que se seguirán trabajando, pero sí, bastante bien. ¿Te ha dado caña? Ha estado ahí, la verdad. Bueno, ¿a quién le dedicas la medalla? Principalmente a mis padres, que ya han sido el punto de apoyo más grande y a mi entrenador. Y luego ya a mis amigos que me han ayudado al tema de seguir, la constancia y a mis compañeros del club. Bueno, pues para todos ellos, ¿vale? Vamos con nuestros bronces, que aquí tiene mucha prisa que tiene que comer porque pelea hasta tarde. ¿Cómo te llamas? Eric, Eric Vizcarro Ruiz. Eric, ¿de dónde vienes? De Cataluña, Tarragona. De Cataluña. Bueno, ¿cómo te has encontrado hoy? Bien, la verdad que bien. Sensaciones buenas, pero bueno, bastante bien. ¿A quién le vamos a dedicar ese bronce? Nada, a mis padres, a mi entrenador y a la gente que me apoya día a día. Pues para ellos va, ¿vale? Vamos allá, ¿cómo te llamas? Jesús Duarte. Jesús, ¿de dónde vienes tú? De Ávila. Pero es el primer avulense que me encuentro hoy. Mira. Mira, nos han venido de todas partes de España, pero nos faltaba Ávila. Nos faltaba Ávila. Bueno, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado hoy? Pues me he encontrado muy bien. Lo único que pelear con estos chicos es muy complicado porque son muy buenos. Entonces, pero bueno, las sensaciones han sido muy buenas. Bueno, tú también eres bueno porque mira, tienes un bronce. Sí, sí, sí. Bueno, ¿a quién se lo he dedicado? A mis padres, a mi hermano y a mis entrenadores. Pues va para ellos. Chicos, un saludito a la cámara y a comer. Bueno, pues vamos ya con la siguiente categoría, que son los junior menos de 76 kilos, que estamos aquí en Málaga, como siempre, en esta gran final y vamos a conocerlos. A ver, se están peleando, a ver quién entra primero. ¿Quién queréis que primero? A ver. Venga, el campeón, primero el campeón, que se llama... Borja Gutiérrez Marqués. Borja, ¿de dónde...? Bueno, te iba a decir de dónde vienes, pero ya veo dónde vienes. Del gimnasio Lino, de Asturias. Del gimnasio Lino. Oye, estás encantado, ¿no? Pues sí, mucho. Bueno, ¿con quién has hecho la final? Con Joran Gulo. Bueno, ¿te lo ha puesto difícil? Sí, bastante. Bastante, dice. Sí, el otro se ríe. Bueno, ¿a quién le quieres dedicar la medalla? Pues a mis padres, a mi entrenador y a la gente que me apoya. Pues para todos ellos, para tus padres y para Lino, ¿vale? Vamos allá, ¿ahora quién? Venga, tú, te ha tocado. Hombre, ¿otro de Lino? Vamos a ver, así ya vamos, terminamos. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Ignacio Trapiella. Bueno, ¿qué tal se te ha dado el campeonato hoy? Bien, bien. Bueno, fue complicado. Llevo ya mucho tiempo buscando la medalla. Y bueno, al final lo acabé consiguiendo. Fue muy duro, pero lo conseguí, estuvo bien. Bueno, pues oye, enhorabuena. ¿A quién se lo dedicas tú? Pues a mi entrenador, que me cambió hace poco el gimnasio. Y bueno, pues a mi familia también, que vino aquí a acompañarme, que no pueden entrar y vinieron igual. Y yo que sé, a mis colegas, que están ahí todos los días conmigo. Bueno, pues yo también se lo dedico a esos papis y a esos abuelos y familiares que están ahí en la puerta esperando. Si os están viendo por el móvil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a nuestro bronce. Marcos Machín. Marcos, ¿de dónde viene? Yo del gimnasio Toletum, en Castilla-La Mancha. No, oye, enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado hoy? Me he encontrado bien, la verdad. He hecho buenos combates, he perdido contra Borja, pero he conseguido repescar y llevarme el bronce. Pues enhorabuena. ¿Y a quién se lo dedicas? Pues se lo dedico a mis padres, a mi entrenador, a mis compañeros y a la gente que me apoya. Pues para todos ellos. Vamos ahora con La Plata, que tenemos aquí a nuestro subcampeón, que se llama... Jon Angulo. ¿Y de dónde viene? De Baracaldo, País Vasco, del Club Santa Teresa. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te ha dado hoy? Pues... Eh... Sí, bueno... ¿Me has quedado sus campeones? Sí, sí. Ha sido un campeonato difícil. Borja me ha ganado en la final. Lo ha hecho muy bien. Tú también lo has hecho bien, porque te has llevado la medalla de plata. Sí. ¿Y a quién se lo vas a dedicar? Pues a todos mis compañeros del club, a mis padres que siempre vienen conmigo y a todos los amigos que me están apoyando todo el rato. Pues para todos ellos, ¿vale? Chicos, un saludo a la cámara. Bueno, ahora sí vamos con nuestros juniors, menos de 60 kilos, que están aquí encantados y llevan un buen ratito esperando aquí para hablar con nosotros. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Sergio, Sergio Rodríguez. Sergio, ¿de dónde vienes? De Madrid, de Alcalá de Henares, del CAM. De Alcalá de Henares. Bueno, veo aquí que tenemos un oro y una plata. Una plata, sí. Hemos hecho la final, sí. Oye, ¿y qué tal? Bien, bueno, al final es una máquina, pelea muy bien, un buen karateka y siempre está bien hacer finales con gente tan buena. Bueno, ¿y a quién se lo quieres dedicar? Bueno, a mi tía, que no ha podido estar aquí, que se fue hace un par de meses y se lo dedico a ella. Bueno, pues para tu tía, ¿vale? Vale, vamos allá con nuestro campeón. Buenas. ¿Cómo te llamas? Fernando del Estal. Bueno, Fernando es que es un mítico ya aquí. Fernando, ¿de dónde vienes? De Madrid, de Alcalá de Henares, claro. Y le acaba de ganar porque ha dicho que es un máquina. Bueno, un máquina somos todos aquí. Todo el que está aquí tiene que ser un máquina. Sí, sí. Él, así que bueno, todos somos cracks aquí. Sí, señor. Bueno, estás encantado, ¿no? Hombre, claro, claro. Oye, ¿y a quién le dedica esta medalla? Bueno, pues como siempre digo, a toda mi familia, a mis padres, a mi hermano y a mi abuelo y a mi madre, que me tiene con la dieta harto ya. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. Mamá, dale un poquito de comer a este chico, que se lo merece, por Dios. Bueno, vamos allá con nuestro propio. Hola, buenas. Es Jordi Valdivia, vengo de Barcelona. ¿Y tu nombre? Jordi, Jordi. Con las mascarillas no nos enteras. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado hoy? Bueno, muy bien, muy contento, como he dicho. Bueno, un bronce, ya el segundo, esta mañana en Cata también he sacado el bronce. Y bueno, muy contento porque claro, no es nada fácil sacar dos medallas en dos modales distintas. Y bueno, como he dicho, muy contento. Lástima el pase a la final con Fernando, pero bueno, muy contento porque pelear con él es un gustazo, es un magnífico competidor como todos y muy contento, la verdad. Pues yo me alegro mucho. ¿A quién le vas a dedicar esta? Bueno, pues como he dicho antes, a mi familia, a mis amigos, a mi maestro que está desde casa apoyando, viéndome desde el ordenador y dándome consejos todo el rato, todo el rato ahí con el WhatsApp. Pero bueno, muy contento y nada, a mi familia y ya está, no hay más. Bueno, pues qué importantes esas indicaciones de los profes desde la lejanía. Vamos allá con nuestro siguiente bronce. ¿Cómo te llaman? Luis Muñoz. Luis Muñoz. Luis, ¿de dónde vienes? De Mallorca, de Baleares. De Mallorca, de Baleares. ¿Qué tal hoy? ¿Cómo te has encontrado? Pues muy bien, la verdad. Hacía tiempo ya que no me encontraba como hoy, sobre todo en los últimos combates. Aunque bueno, no ha acompañado el resultado como yo quería, pero bueno, siempre hay que seguir y seguir mejorando, así que... Bueno, pero un bronce está fantástico. ¿Y a quién le quieres dedicar ese bronce? A mis padres, a mi hermana que no ha podido venir porque está lesionada, a mi familia en general, a los compañeros y a todo el mundo que acompaña siempre en el camino. Bueno, pues para todos ellos, chicos, un saludito a la cámara. Gracias. Y ahora sí, aquí tenemos a nuestros juniors de menos de 61 kilos, que ya hace un ratito que han terminado, pero estaban aquí esperando para hablar con todos vosotros. ¿Y te llamas? Carles Moret. ¿Carles de dónde vienes? De Valencia. De Valencia. ¿Tú has conseguido un bronce? Sí. ¿Estás contento? Mucho. Sí. ¿Cómo se te ha dado hoy? Oye, hoy he estado justito en el peso, creía que al final no iba a poder conseguirlo, pero al final lo he podido conseguir y muy orgulloso. O sea, que te has puesto de comer fino, ¿no? Sí. Bueno, pues ¿a qué se lo dedicas? Además de a tu madre o a tu padre, al que te haga la comida, que lo hace muy bien. Te lo dedico a mis coach y a mis compañeros de entrenamiento, que no han podido venir hoy, por desgracia, y de aquí les mando un beso. Bueno, pues para todos ellos. Vamos con nuestro siguiente bronce. Fran Cervera. Fran, ¿de dónde vienes? De Picassin, de Valencia. De Valencia, otro valenciano, bueno. ¿Qué tal? Bien. No, no, no. Y vamos por arriba, yo por arriba y el por bajo. Bueno, a ver, que nos atropellan por aquí. Bueno, a ver, bueno, ¿y entonces te has encontrado bien hoy? Sí. ¿Y has estado contento? Un poco flojo, pero después hemos remontado, pero bien, bastante bien, la verdad. Bueno, ¿y a quién le quieres dedicar la medalla? Pues claramente a mis padres, que están desde casa apoyándome y toda la temporada desde siempre. Bueno, pues para sus padres, que están en casa y están ahí al 100% siempre. Vamos con nuestro campeón. ¿Cómo te llamas? Alex. Alex, ¿de dónde vienes? Del País Vasco. Del País Vasco. Oye, ¿qué tal la final? ¿Con quién te has enfrentado? Con Ángel. Eso ha sido una final súper tensa. Con los dos hemos empatado y por el sensu, pero una final muy tensa y muy dura físicamente. O sea, que hasta el último minuto nada, ¿no? Hasta el último segundo. Sí, 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 ha sido eso, los últimos segundos sufriendo mucho. Oye, ¿y la medalla a quién se la dedicas? Pues a mi familia, que es la que siempre está encima de mí ayudando, y a los del club, que siempre están encima, y a Goba, que me da mucha tranquilidad desde la silla siempre, y me ayudan todos un montón. Oye, a Goba, es que es un campeonazo, o sea, que todos los consejos que te des son buenos. Sí, yo me pongo y lo que me diga, pues se hace. Bueno, pues funciona, ¿no? Sí, sí, parece que sí. Bueno, y vamos allá con nuestro subcampeón. ¿Cómo te llamas? Bueno, buenas, Ángel. Ángel, ¿de dónde vienes? De Asturias. De Asturias. Oye, Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal la final? Bueno, la verdad que estuvo bastante intensa y veníamos con unos objetivos claros, que al final no lograron salir del todo, y la final estuvo bastante reñida, hasta, como bien dijo él, hasta el último momento fue decisiva, y pues nada, al final salió lo que salió. Bueno, ¿y a quién le dedicamos esta plata? Pues sobre todo a mi familia y al gimnasio, que son los que están conmigo ahí en el día a día, y también a mis amigos, que son un gran apoyo para mí. Bueno, pues chicos, un saludito a la cámara, que nos vamos. Gracias. Aquí estamos con nuestros campeones, nuestros finalistas de la categoría sub-21 de más de 84 kilos, el peso más alto. Bueno, tenemos, vamos a empezar por nuestro subcampeón, porque se tiene que ir además a recoger el gran winner, con lo cual a lo mejor sale corriendo. Bueno, ¿cómo te llamas? Antonio, Antonio del Rosario Vizcaíno. Antonio, ¿de dónde vienes? De Canarias, de la isla de Gran Canaria. Menudo paseíto, ¿no? Sí, sí, la verdad. Bueno, ¿ha merecido la pena? Sí, bueno, es verdad que siempre intentamos llegar para llegar lo más lejos posible. No ha podido ser esta vez, pero bueno, hay que seguir trabajando y la próxima vez. Bueno, ¿a quién le quieres dedicar la medalla? Pues quiero dedicársela a mi madre, a mi novia, a mi familia y a mis compañeros de Gensur, que son los que están día a día trabajando conmigo. Bueno, pues nada, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos allá con nuestro campeón, ¿qué se llama? Jorge, Jorge Quibén. Jorge, ¿de dónde vienes? De Alicante. De Alicante, oye, menudo sorpreso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Venías con la esperanza de conseguir el oro? Sí, hombre, siempre se va con la esperanza. Otra cosa es que se consiga. Bueno, pues tú hoy lo has conseguido. Sí, hoy sí, hemos venido con ganas y se ha conseguido. Bueno, ¿a quién le vas a dedicar esta medalla? Pues a mi familia, a todos, que los quiero un montón, y a mi club, Alcalá de Club San Vicente. Pues para ellos va, ¿vale? Bueno, y vamos con nuestro bronce, porque el otro bronce nos ha desaparecido por aquí. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto, enhorabuena. Muchas gracias. ¿De dónde vienes? De Granada. De Granada, oye, hoy hay muchos de Granada por aquí, ¿eh? Hoy sí, jugamos en casa y se nota. Bueno, eso se nota, ¿no? Se nota, se nota a nivel andaluz. Bueno, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado hoy? Pues muy bien, a pesar de llevar mascarilla y bastante bien, la verdad, con muy buenas sensaciones dentro del tatam y la verdad que muy contento por eso, muy contento. Bueno, ¿a quién le dedicas la medalla? Pues a mis compañeros de gimnasio, a mi familia, a mi novia que está en casa también y va por ello, la verdad, va por ello. Bueno, pues chicos, enhorabuena y un saludito a la cámara. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra categoría Alevín, menos de 28 kilos, son los más pequeñitos del campeonato en la modalidad de cumité. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Nicolás Balmosea Soler. ¿Y qué me cuentas? A ver, Nicolás. Pues a ver, la experiencia de venir aquí a Málaga ha sido muy dura, cinco horas de viaje y al final ha merecido la pena. Bueno, ¿y a quién se lo vas a dedicar? Pues se la dedico a mi peluquera Patri, a mi familia, a mi hermano y a mi coach Vero que me ha ayudado a ganar. Muy bien, me ha encantado lo de la peluquera, me ha encantado. Y a ver, a ver, ¿quién tenemos aquí? A Lorenzo Meina López. Lorenzo, háblame fuerte, ¿eh? Ale, oye, ¿qué tal? ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, ¿y a quién le quieres dedicar esa medalla? A mi hermana y a toda mi familia. Pues toma ya, va ellos. Vamos allá, otro bronce. ¿Cómo te llamas? Álvaro Guerrero Martín. Oye, Álvaro, ¿qué tal? ¿Estás contento? Muy contento, la verdad, sí. Bueno, oye, Álvaro, ¿a quién le dedicas la medalla? Pues se la dedico a mi coach y a toda mi familia. Pues a la patucoach y para toda tu familia, tirarlos un beso. Bueno, y aquí tenemos al campeón. ¿Cómo te llamas? Saúl Rodríguez Torres. Saúl, háblame fuerte, ¿eh? Saúl Rodríguez Torres. Que pegas los suquis más fuertes que hablas, ¿eh? ¿A que sí? Bueno. ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿a quién le dedicas la medalla? A mi coach, a mi club y a toda mi familia. Bueno, pues para ellos. Chicos, tirarle un beso muy fuerte a la cámara, para toda la familia. Ahí está. Bueno, pues vamos con nuestros siguientes, que son los alevines de menos de... De cuatro kilos. De treinta y cuatro kilos. Y tenemos aquí al tercer clasificado, que se llama... David Moralea. David, David es un clásico ya, ¿eh? Tú, David, ya estás acostumbrada a que te entrevistan, ¿a que sí? Bueno, es la segunda vez. Claro, pues ya está, ya eres un veterano. Oye, David, ¿estás contento? Bueno, sí, dos veces tercero en las dos fases, bueno. Pues muy bien, ¿y a quién se lo dedicas? Pues a mi familia, a mi club, especialmente a dos amigos míos, que son Rory y Cosme, y a mis amigos de mi clase. Pues toma ya, para todos ellos. Vamos con el siguiente. A ver, nuestro bronce se llama... David Navarro. David, ¿estás contento? Sí. Súper contento, ¿no? Bueno, ¿y a quién le quieres dedicar esta medalla? A mi familia y a mi coach. Ah, ¿y cómo se llama tu coach? Antonio Morote. Pues para Antonio Morote. Un beso fuerte, ¿vale? Vamos allá... Este señor que está aquí hinchado a medallas. Mira todas las medallas que tiene. Hola. ¿Qué te llamas? Hugo. Oye, Hugo, ¿qué tal? Bien. ¿Había gimnasia rítmica aquí? Porque si hubiera gimnasia o deportiva, ¿te habías llevado también la medalla de oro? No sé. Te llevas todas las medallas, ¿qué pasa contigo? No sé, porque gimnasia yo no sé hacer. No, pero karate lo hacen muy bien, ¿eh? Cazas y comité, las dos cosas, ¿no? Sí. Sí, bueno. Oye, ¿y a quién le vas a dedicar esa medalla? A mis entrenadores y a mis abuelos. Toma, ya. ¿Y cómo se llaman los abuelos? Emilio y Conchi. Pues para Emilio y para Conchi, ahí va esas medallas. Bueno, vamos allá con nuestro subcampeón, que se llama... David Olmos. David Olmos, no paras, estás aquí bailando. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás nervioso? Sí. Ah, o no sabías si te hacías pis. No, no. No. Ah, como no paras de moverte. Bueno, ¿y por qué estás nervioso? ¿Por qué te pone nervioso hablar al micro? Sí. Pero pelear lo hacen muy bien, ¿no? Bueno, oye, David, ¿a quién le dedicas esa medalla? A mis abuelos, a mi club y sobre todo a mi amigo Hugo. Bueno, y me encanta ese baile que tienes, ¿eh? Chicos, tiradle un beso a la cámara, venga. Perfecto. Venga, entramos con los siguientes. Vamos allá, chicos. Venga. Ahora, tenemos aquí a la categoría de Alevín. Más de 34. Más de 34 kilos. ¿Sois los más grandes de la categoría? Claro. ¿Y cómo te llamas tú? Gonzalo. Gonzalo, ¿de dónde vienes? De Almagro, de Ciudad Real. ¿Estás contento? Sí. ¿Y la medalla esta de bronce tan guay que tienes, a quién se la dedicas? Se la dedico sobre todo a mi familia, a mis compañeros del cole y a mis entrenadores Ángel y Fernando Moreno. Ya está, pues para Ángel y Fernando, ahí va esa medalla. Vamos allá, nuestro bronce, ¿cómo se llama? Aitor. Aitor, ¿de dónde vienes? De Menorca. De Menorca, ojo, que lejos, ¿no? Sí. Qué bonito. También. Oye, te manda a mí para allá, ¿eh? Sí. Oye, ¿a qué le vas a dedicar esta medalla tan guay? A mi madre que se ha quedado en Menorca, a mi padre que ha hecho tanto para que pueda estar aquí, y sobre todo a mi entrenador. Bueno, oye, pues un besote para todos, ¿no? Bueno, vamos a ver nuestro campeón, ¿cómo se llama? Hugo Barba. Hugo, ¿tú de dónde vienes? De Asturias. De Asturias, patria querida. Oye, ¿y qué tal? ¿Estás contento? Sí. Te lo has pasado fenomenal, ¿no? Sí. Sí, eso es lo más importante, ¿a que sí? Claro. ¿Y a quién se lo dedicas? Se lo dedico a mi hermano Alex, que no ha podido clasificar, y a mi amigo Nacho, que ha podido clasificar, pero le han tenido que operar de apendicitis. Me cachis en la mar. Pues esperamos que se ponga súper bien, ¿no? Sí. Bueno, pues un súper beso, ¿vale? Venga, ahí está. Y vamos allá con nuestro subcampeón, que se llama... Adrián Reyes. Adrián, tú ya has estado por aquí también, ¿eh? ¿Cobre, no? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, oye, Adrián, ¿qué tal? Bien. Sí, bien. ¿Sí? ¿Estás contento? Sí. Sí, la verdad que sí. Sí. Bueno, oye, ¿a quién le vas a dedicar esa medalla? A mi familia y a mis profesores de karate. Bueno, pues para ellos. Chicos, tiradle un súper beso a la cámara. Venga, para la familia. Ahí está. Vamos allá con los siguientes. Y arrancamos con la categoría de... ¿Ya sois infantil de vosotros? No. No te me escapes. A ver, infantil menos de... 30. De 30. ¡Joder! Yo a ti ya te conozco. Tú has estado ya por aquí, ¿a que sí? Sí. Ya quedaste campeón en la otra liga, ¿a que sí? No, tercero. Tercero. ¡Joder! ¿Y ahora campeón? Sí. Me cachis, o sea, que has entrenado un montonazo. Sí. ¿Sí? ¡Jolín, qué guay! Oye, ¿y a quién le vas a dedicar esta medalla? A mi familia, a mi familia del Soto Cantora, a mis entrenadores y al padre de mi mejor amigo de karate que ha fallecido. Va por ti, Antonio. Pues para el padre de... Pues para Antonio, que es el padre de... El mejor amigo de karate. ¿Y cómo se llama? Jaime. Pues para el padre de Jaime, ¿vale? Bueno, vamos allá con nuestro subcampeón. ¿Cómo te llamas? Illán. Illán, ¿de dónde vienes? De Asturias. ¿A Asturias te has pasado bien hoy? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Súper contento, a que sí? Sí. ¡Jolín! ¿Hoy ha sido difícil la final? Bueno, sí. ¿Sí, no? ¿Y a quién le vas a dedicar esa medalla? A mi familia, a mis entrenadores y a mi club. Muy bien, pues para ellos. Chicos, vamos con nuestros bronces. A ver, ¿cómo te llamas tú? Ollán. Ollán, tú ya has cogido medalla en la otra liga, ¿eh? Sí. ¿A que sí? ¿Cómo quedaste? Tercero. No, segundo. Ah, o sea, que ahora tercero. Sí. ¡Jolín! Un oro, un bronce y una plata. Es suerte, ¿no? Y la siguiente oro. Y la siguiente oro, pues hay que ir a por ello, ¿eh? Sí. ¿Y este bronce a quién se lo dedicas? A mi familia y a mis amigos. ¡Qué bien! Y mi abuelo, que está muerto también. Se lo dediqué la última vez también. Pues también para el abuelo ahora, que sí. Sí. Hombre, claro. Muy bien, Ollán. Y vamos a ver con nuestro otro bronce. Acércate, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel, ¿de dónde vienes? Yo de Kidokan, Toledo. De Toledo. Oye, estás muy contento. Sí. Porque es mi primera medalla. ¿Es tu primera medalla? Sí. Pues esa vale un montón. Guárdala bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues hay que seguir entrenando. Sí, mucho. Bueno, ¿y a quién le dedicas esa medalla? Pues se lo dedico a mis coads, en especial a Álvaro, que se ha puesto hoy conmigo en los combates. A mi familia, a mi hermana y a mis abuelos. Toma ya, pues para todos ellos. Chicos, un beso a la cámara. Un beso a la cámara, venga. Ahí estamos. Muy bien, venga, salimos. A ver, vamos con los siguientes. Dice que tenemos que cortar ya. Me dice Jaime y Nacho. ¿Por qué? No sé lo que me ha dicho mi madre. ¿Que cortar el qué? Cortar, parar. No, hombre, será la emisión de... ¿Qué pasa? Con Nacho. ¿Qué pasa, Nacho? Venga, pues vamos con nuestra categoría de... Infantil menos de 35 kilos. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Daniel Meyer Candela. Oye, Daniel, ¿a quién le quieres dedicar este oro? A mi familia, a mis amigos, que han sido los que más me han apoyado, y a mi club. Pues para ellos, ¿vale? Vamos allá con nuestra plata. ¿Cómo te llamas? Izan Franco. ¿Izan, de dónde vienes? De Cantabria. De Cantabria. Oye, ¿a quién le quieres dedicar el oro? A mi familia de aquí de España, a todo mi club, que me han apoyado muchísimo, y a mi familia de México. Bueno, pues fenomenal. Oye, estupendo. Gracias. Vamos allá con nuestros bronces. ¿Cómo te llamas? Mateo. Mateo, ¿de dónde vienes? De Madrid. ¿Y la medalla está tan guay? ¿A qué se la dedicas? A mi familia y, sobre todo, a mi tío Guille. Ah, pues fenomenal. Oye, pues para ellos y para el tío Guille. Vamos allá con el siguiente bronce. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pablo López-Luca. Pablo, ¿y de dónde vienes? De Murcia, Aguilar. Bueno, Pablo. Oye, ¿a quién le quieres dedicar la medalla? A mi amigo y a mi familia. Bueno, pues fenomenal. Pues para ellos, ¿vale? Chicos, un besito a la cámara. Venga, venga, un beso a la cámara. Siguientes. Vamos allá. Vamos allá, categoría, ¿cómo os llamáis? O sea, ¿de dónde venís? A ver, categoría infantil. Sí. Venga. ¿Infantil qué? Menos de 40 kilos. Menos de 40 kilos. ¿Y tú te llamas? David. David. Oye, David, ¿a quién le dedicas esta medalla? A mis padres y a mis amigos del gimnasio. Y a tus amigos del gimnasio. Bueno, oye, y tú, a ver, estás el subcampeón. Oye, ¿de dónde vienes tú? De Madrid. ¿Y te llamas? Pablo. Pablo, ¿a quién le dedicas esta medalla? Pues a mis amigos de la Hípica del Griñón y a mi familia. Bueno, pues para ellos, ¿vale? Y vamos con nuestros bronces, que se llaman... Marcos. Marcos, ¿y? Adrián. Oye, Marcos, ¿a quién le dedicas la medalla? Pues a mi familia y a mi club. Muy bien. Y Adrián, ¿tú a quién le dedicas la medalla? Pues también a mi familia, a mis profesores y a mis amigos y a la gente que quiero. Fenomenal. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias. Un beso a la cámara. Y vamos con la siguiente categoría, que son nuestros campeones de... De más de 45 kilos, chicos. A ver, vamos a ver cómo os llamáis. ¿Hugo Vega? ¡Hugo! Oye, ¿tú ya has estado por aquí? Sí. ¡Jolín, macho! Oye, ¿y esta medalla ahora a quién se la vas a dedicar? Se la voy a dedicar a mi madre y a mis ensayis. Pues para ellos. Vamos allá con nuestro subcampeón. Gorka Guerra. Gorka Guerra. Gorka, ¿de dónde viene? De Canarias. De Canarias, qué lejos, madre mía. ¿Y a quién le dedicas esta medalla? A mis clubes, a mi familia y a mi entrenador. Muy bien, pues para ellos. Bueno, vamos allá. A ver, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de Galicia. De Galicia. ¿Y cómo te llamas? Nicolás Carnota. Nicolás. Nicolás, ¿a quién le quieres dedicar esa medalla? Yo le dedico esta medalla a una compañera mía de clase, que estaba de cumple, entonces se la quiero dedicar. Vale, pues para ella, ¿vale? Bueno, ¿y tú te llamas? Diego León. Diego, ¿a quién le dedicas esta medalla? A mi familia y a los de mi club, que siempre han estado apoyándome. Pues para todos ellos, ¿vale? Un beso fuerte. Chicos, un beso a la cámara. Vamos allá. Siguiente categoría, que son... Chicos, rápido, rápido, vamos allá. A ver, nuestros campeones de... Menos de 45. Menos de 45 kilos. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, ¿a quién le dedicas esta medalla? A mi club, a mi familia y a mis amigos. Toma, ya. Bueno, vamos a ver aquí, ¿a quién tenemos? Pablo. Pablo, ¿de dónde vienes? De Cataluña. De Cataluña, ¿y a quién le dedicas esa medalla? A específicamente toda mi familia, a mi club y todos mis amigos que están viendo este vídeo para verme y estoy muy agradecido. Muy bien. Bueno, a ver, tenemos aquí al subcampeón que se llama... Álvaro. Álvaro, ¿a quién le quieres dedicar la medalla? A mi club, a mi familia y a mis amigos que están en mi club viéndome atrás de las cámaras. Fenomenal. Bueno, y ahora tenemos a nuestro campeón, que se llama... David. David, ¿de dónde vienes? Yo, de Olympic. Bueno, ¿y a quién le dedicas la medalla? A mi familia y a mi sensei. Bueno, pues para ellos, ¿vale? Chicos, un beso a la cámara. Ahora, vamos con la siguiente categoría, que son nuestros campeones de... ¿qué peso? Menos de 36. Menos de 36 kilos, chicos. Vamos a ver, ¿por dónde os metéis? A ver, ¿y tú cómo te llamas? Arón Sánchez Azuz. Arón. ¿Aarón, de dónde vienes? De Castilla-La Mancha. ¿Y a quién le dedicas esta medalla? A toda mi familia. Pues para toda tu familia. ¡Jolín, qué rápido! ¿Y tú de dónde vienes? De Cantabria. ¿Y cómo te llamas? Jorge Ayers. Jorge, ¿a quién le quieres dedicar la medalla? Pues a toda mi familia. ¿También a toda tu familia? Sí. ¡Madre mía! Y tú, a ver, ¿a quién se la dedicas? A mi sensei y a toda mi familia. Ay, ¿cómo te llamas? Manel. ¿Y de dónde vienes? De Barcelona. De Barcelona, fenomenal. Vamos a ver con nuestro siguiente bronzo, que se llama... Álex Perceranda. Álex, ¿de dónde vienes? Pues de Alcalá de Henares, de Madrid. Bueno, ¿y a quién le dedicas la medalla? A toda mi familia, al club karate Antonio Machado y a mis amigos. ¡Jolín! Pues muy bien, enhorabuena chicos. Un beso a la cámara a todos. Ahí está. ¡Vamos allá! Siguiente categoría que tenemos a nuestros campeones. ¿De qué categoría? Menos de 42. Menos de 42 kilos. ¿Cómo te llamas? Martín Casado. Martín, ¿de dónde vienes? De Asturias. ¿Y a quién le quieres dedicar la medalla? A mis entrenadores, a mis compañeros de gimnasio y a mis amigos y familia. Fenomenal. Vamos allá con nuestro otro bronce. ¿Cómo te llamas? Enzo González Rodríguez. Enzo, ¿de dónde vienes? De Madrid. De Madrid. ¿Y a quién le quieres dedicar la medalla? A mis dos primos pequeños, a mi familia y a mi club. Bueno, pues para todos ellos. Vamos a ver el campeón. ¿Cómo te llamas? Cosme. ¿Cosme? ¿De dónde vienes? Vengo de Toledo. De Toledo. ¿Y a quién le dedicamos esta super medalla de oro? Pues se la quiero dedicar a mis mejores amigos, a mi club y a toda mi familia. Muy bien. Pues para ellos y nuestro subcampeón, que se la ha puesto difícil, ¿no? Sí, bueno, lo hemos intentado. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor. Oye, ¿de dónde vienes? Pues de Cataluña. ¿A quién le quieres dedicar la medalla? Pues yo se la quiero dedicar a mi madre y a mi club, que ha hecho posible esto. Bueno, pues fenomenal. Chicos, un beso a la cámara. Gracias, enhorabuena. Vamos con la siguiente categoría. Venga, a ver, tenemos aquí a la categoría de... Menos de 48. Menos de 48. ¿Cómo te llamas? Iván Fernández. Iván, ¿de dónde vienes? De Cantabria. De Cantabria. ¿Y a quién le quieres dedicar la medalla? A mi familia y a mis amigos. Ah, bueno, pues para ellos, para ellos. Este oro, madre mía. Oye, ¿estás contento, no? Sí. Súper contento. Bueno, ¿y tú a quién le quieres dedicar la medalla? A mi hermano, a mis padres y a mi profesor Lino. Pero dinos, ¿cómo te llamas? Adrián Fernández. Adrián, ¿de dónde vienes? De Asturias. Pues para Asturias un beso también, ¿eh? Bueno, ¿otro asturianico? Sí. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Bueno. Madre mía, ¿qué tal? Bien, ¿no? Bien. ¿Y cómo te llamas tú? Yo, Saúl Gutiérrez Márquez. Saúl, ¿a quién le dedicas esta medalla? Yo a mi padre, a mis amigos y sobre todo a mi hermano Borja y a Lino. Muy bien, pues para todos ellos, para Lino un beso fuerte. ¿Y tú cómo te llamas? Álvaro Pérez Marín. Álvaro, ¿a quién le quieres dedicar esta medalla? A mi familia y a mis amigos. ¿Y de dónde vienes tú? De Castilla-La Mancha. Pues chicos, un súper beso a la cámara a todos, que nos vamos. Muy bien, vamos allá. Gracias chicos. Siguiente categoría. Vamos allá. A ver, a ver, a ver. Venga, venga chicos. Rápido, rápido, rápido. Venga, a ver, ¿qué categoría sois? Juvenil menos de 54. Juvenil menos de 54. ¿Cómo te llamas? Álvaro. Álvaro, ¿bien? ¿Contento? Sí. Sí. Bueno, ¿de dónde vienes? De Granada. De Granada, ¿y a quién le dedicas la medalla? A mis padres, a mi amigo y a mi entrenador, Audulio. Bueno, pues para todos ellos y tú de Granada también. ¿Y te llamas? Juan. Juan, ¿a quién le vas a dedicar esta medalla? Venga, ¿tú cómo te llamas? Álvaro. Álvaro, ¿a quién le dedicas la medalla? A mis familiares, a mis padres y a mi... Muy bien. Y tú vienes de Granada, ya nos has dicho antes, ¿no? Sí. ¿Y cómo te llamas? Juan. Juan, ¿a quién le quieres dedicar la medalla? A mi familia y a mi club. Muy bien. Vamos allá, el campeón, ¿cómo te llamas? Noel. Noel, ¿de dónde vienes? De Logroño. De Logroño. Noel, ¿a quién le quieres dedicar la medalla? A todos mis familiares. A todos tus familiares. Bueno, ¿a todos, todos? A todos. Venga. Pues vamos con el siguiente, que es el... Subcampeón. Bueno, ¿se lo has puesto difícil? Eh, hasta hoy hay... ¿De dónde vienes tú? De Sevilla. De Sevilla. Bueno, ¿y a quién le vas a dedicar la medalla? A mis padres, a mi familia y a mis amigos. Bueno, pues para todos ellos, ¿vale? Oye, chicos, un beso a la cámara. Ahí está. Estamos con la categoría de menos de 60 kilos. ¿De dónde vienes tú? De Castilla-La Mancha. ¿Y cómo te llamas? Marco. Marcos. Oye, Marcos, ¿estás contento? Sí. ¿Sí? Oye, ¿y a quién le quieres dedicar la medalla? Pues a toda mi familia y a mi gimnasio. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente. ¡Guau! ¡Qué alto! A ver, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de Asturias. De Asturias. Oye, ¿y a quién le quieres dedicar la medalla? Se la quiere dedicar a toda mi familia, a mis amigos, al gimnasio y a una persona especial que hoy no pudo venir por problemas de salud. Vale, pues para él, ¿vale? Para esa persona. Vamos con nuestro campeón. Bueno, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Murcia y pues contentísimos con el trabajo que hemos hecho. Sobre todo de dedicárselo a mi familia, a mis amigos, a mi coad Morote y a Jonathan Huertas. Por todo lo que han hecho por mí. Y también darle las gracias a la española por organizar un evento con tanta precaución, que no haya ningún contagio con todo lo que está cayendo. Pues gracias a ti. Muchas gracias. Y vamos con nuestro subcampeón. ¿De dónde vienes? De Granada. De Granada. Oye, ¿y cómo te llamas? Arón. Arón. ¿Y qué tal? ¿Estás contento? Sí, la verdad que sí. ¿Te has puesto difícil la final? Bueno, además de todo. Bueno, ¿a quién le quieres dedicar la medalla? Pues a toda mi familia y a mi club. Muy bien. Oye, pues para todos ellos chicos, así a la cámara. Bueno, pues vamos con nuestra categoría de juvenil más de 60 kilos. Y estamos aquí con nuestro campeón. ¿Qué te llama? Lucas Tobajas, Molet. Lucas, ¿de dónde vienes? De Ciudadela de Menorca. Bueno, estás contentísimo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Tiene difícil la final? Sí, la verdad es que sí. Me ha costado bastante, pero bueno, al final lo he conseguido. Bueno. Oye, ¿a quién le vas a dedicar esta medalla? Pues primero de todo a mis padres, a mi padre que está en Menorca, no ha podido venir, que seguramente ahora estará haciendo una fiesta. A mi madre, que seguramente estará llorando. Y a mi tita Pepi. Y a mis tres enfermeras que me han estado curando durante dos meses por una operación que me hicieron. Y no pude venir en la segunda ronda. Bueno, pues esperamos que estés mucho mejor, ¿vale? Gracias. Vamos con nuestro subcampeón, que se llama... Raúl Alcón Herrero. Bueno, ¿y de dónde vienes? De Zaragoza. De Zaragoza. Estás súper contento y se lo has puesto complicado, ¿a que sí? Sí. Claro que sí. Oye, ¿y a quién le vas a dedicar esa medalla? Pues a mi familia, especialmente, pero a mis amigos y a mi club también. Vale, pues para ellos va. Vamos allá con nuestros terceros clasificados, que se llaman... Borja Tamayo. Borja, ¿de dónde vienes? De Motri, Granada. Bueno, ¿estás súper contento o qué? Sí, sí. ¿Te esperabas esta medalla? Bueno, sí. Sí, ¿no? Bueno, oye, ¿y a quién se la quieres dedicar? Pues a mis padres y a mi familia. Fenomenal, pues para ellos. Y nuestro tercero, que se llama... Andrés Santiago. ¿De dónde vienes? De Almería. De Almería. Bueno, ¿estás contento? Sí. ¿Sí? ¿Te esperabas la medalla o no? Peleaba por más. Peleabas por más, o sea, que te has quedado con mal sabor. Sí. Bueno, pues ya sabes. Bueno, a seguir entrenando. Eso te iba a decir, que ya sabes lo que hay, hay que seguir entrenando. Bueno, ¿y a quién le dedicas la medalla? A mi abuelo. A tus abuelos. ¿Y cómo se llaman? Claudia y Francisco. Pues para ellos, ¿vale? Bueno, chicos, a la cámara, a hacer un saludito. Adiós.